¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque vamos a estar jugando con el mini supermercado de plástico. Así que están listos, va a estar increíble porque les voy a dar un tour por todo mi supermercado, lo vamos a acomodar, va a haber muchísimas cosas divertidas, vamos a hacer compras y yo voy a hacer la cajera. Así que están listos, así que pues, ¡vamos! ¡Oh yeah! ¡Bienvenidos a My Mini Market! ¡Bailar! ¿Están listos para el tour? Pues esta vez lo haremos sin acomodar porque ahorita vamos a acomodar juntos para que sea más divertido. Y la primera sesión es la caseta de cobro. Por favor, por aquí tenemos la caja registradora. Y lo más especial, tenemos una terminal para que puedas pagar con tu tarjeta de crédito de esta forma. Está increíble, ¿no lo creen? Esta es una de mis cosas favoritas de este supermercado. Y por supuesto también tenemos para cobrar, que aparte de que tiene luz, hace soniditos. La siguiente cajita que tenemos es aquí abajo, en donde podemos poner cosas como para último momento que dices, ¡Ay, necesitaba eso! Justo para eso es esa área. La siguiente área es la barra. Por aquí me ponen sus elementos que van a comprar para que yo los pague. Y por supuesto, esta barrita para separar a los clientes. Tenemos el siguiente cliente, o también tenemos que ya cerrar. Muy bien. Y por acá tenemos estas cositas que siempre hay en los supermercados, que es para las tarjetas de regalo, la granola, los chicles, la revista. Y la verdad es que se ve súper real y me encantó este. Es como en el súper, ¿de verdad? Sí, literal. Y también tenemos aquí la oferta del día, especial del 25% de cereales, dos por uno en frutas y verduras. ¡Llévelo, llévelo! Así le vamos a hacer. Oye, acá también vas a poner productos, ¿no? Sí, acá también. Ok. ¡Ay, qué emoción! Ya sé, me encanta. Oye, pues muy lindo tu mini market, Larita. Sí, y en estos estantes voy a poner aquí como cajitas de arroz, sopita y en esas frutas y verduras. ¡Guau! ¡Ay, por supuesto! Tenemos nuestra área de carnicería, pollería y pan. Ok. Y lo más importante, ahora bien. ¿Qué tiene? ¡Tatatán! ¡Bum! Tenemos el Burger Shop Mini y también una mini cafetería para que puedan comprar algo por si les da hambre después de ir al súper o si se les antoja un cafetito. ¡Me gusta! Está increíble, así que están listos para comenzar a comprar. Me estoy listísima. ¿Yo te puedo ayudar? Sí, claro. Oye, qué bonito tu mini market. Yo quiero jugar. ¡Ya sé! ¡Podemos jugar! Amiguitos, ahora sí llegó la hora de acomodar. Voy a comenzar por estas cajitas que son las más bonitas que tengo. ¿Ya vieron qué bonitas? Voy a colocar el cereal que es el que está en descuento en el medio. Luego voy a colocar estas, son como galletas para sándwiches de galletas. Lo voy a colocar por acá. ¡Qué bonitas están las cajitas, mi amor! Sí, y también voy a colocar esta, que es como... Harina para hacer pastel. Harina para hacer pastel. Pero medio preparada ya. La voy a colocar aquí. No se para. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está! ¡Listo! ¿Te parece si vamos a acomodar ahí arriba? ¡Me parece! ¿Y luego acá? Vale. ¿Y luego acá? ¡Sí! ¿Y luego acá? ¡Sí! Bueno, vamos. ¡Vamos! En esta parte de aquí vamos a poner como más snacks que se les antojen. Por ejemplo, refrescos, agüitas. ¡Qué bonito se ve! ¡Ya sí se ve increíble! Estos los voy a dejar ahí. Oye, pues vamos súper bien. ¡Está increíble! ¿Qué les parece si ahora hacemos este contenedor de acá de frutas y verduras? Me parece. Creo que va a ser algo de los más complicados. Ok, me parece. Pues vamos. ¡Vamos! Chicos, ahora sí tenemos aquí todas clases de frutas y verduras. Las vamos a acomodar y ahorita les enseñamos el resultado. Bueno, por aquí ya tenemos todo listo. Tenemos tomate y pimiento rojo, zanahoria y calabaza, multifrutas y piña. Tenemos por aquí, también tenemos elote, pimiento y berenjena. También tenemos pimiento, lechuga y brócoli, plátano y limón, verdura cortada y huevo. Y por acá pusimos algunas galletitas, chiles y cebolla y este... ¿Cómo se llaman? ¡Champiñones! ¡Champiñones! ¡Qué rico! Oye, qué bien organizado. Ya sé, se ve increíble. Se ve increíble. A ver, un tomate lejos. ¡Wow! Ok, entonces ya tenemos la sección de frutas, verduras y huevos y demás. Ya listo. Así que... Ahora sí, siguiente sección, que son las cajas. Uy, aquí tenemos un desorden. ¡Oh, sí! Entonces vamos súper bien, ¿no? Ya tenemos aquí más latas, tenemos cajas de diferentes productos. Esto es como para rápido. Tenemos... Comida rápida. Comida rápida. Unas para rápido, unas como galletitas, una pizza para rápida, otra galletitas, snacks. ¡Súper! Acá tenemos salsas, acá tenemos algunos yogurts, cosas de despensas, salsas y aceites y demás. Lista para un nuevo día de trabajo. Espero que hoy haya muchos clientes y que dejen buena propina. ¡Muy bien! Ahora sí esperará que llegue mi primer cliente. ¡Que acabamos de abrir! Ahora sí, Irene, hacer la compra de la semana. ¡Vamos! Muy bien. Aquí traigo mi lista. A ver, ¿qué es lo primero? Cacahuates, elote, brócolis... Ok, vamos. Lo primero que voy a agarrar es una canastita. Para meter aquí todo lo que necesite. Ocupo elote. Y es todo. Ahora tengo que ir a la carnicería. Ok. Buenas tardes, señor. ¿Me puede dar, por favor, un pollo natural y un kilo de jamón? Ah, y una carne, por favor. Cinco, cero. Gracias. ¡Claro que sí, güerita! ¿Cómo no? Ahora se lo preparamos. A ver. Me dijo un kilo de jamón. Bien. Acá lo tenemos. Lo metemos en su bolsita original. Y ya está. ¿Ahora qué más? Ah, claro, sí, sí. Un pollo. Lo guardamos en su bolsita. Y le viene una pieza de regalo. ¡Ah! Ya no hay pieza de regalo. Eh, siguiente. Le fileteamos esta carnita. Y perfecto. La metemos en su bolsita. Y perfecto. Esto sería todo, güerita. Gracias. Muchas gracias, señor. Ay, vaya que está bien surtidita. Muchas gracias. Adiós. Volveré pronto. Genial. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué más a poco? ¡Oh! 25% de descuento en cereales. Me tengo que llevar alguno. Me voy a llevar... ¿Cuál te gustaría, René? ¿Ice frutas? ¿Cereals? ¿O strawberry flakes? ¿Cuál te gusta? Ok, me llevaré este. ¿Y qué otra cosa me falta de aquí? Uy, me llevaré una leche y una leche de almendras porque hay que ser saludables. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué me falta? ¡Oh! ¡Pan! ¡Me falta pan! Lo agarraré de acá. ¿Quieres chocolate, mi amor? Vale, pues te llevo uno. Bueno, dos. No hay que ser así. ¿Qué otra cosa ocupo? ¡Uy! Te llevaré unas bolas para tus lojas. Eh... Y por último, una revista. Animales ilustrados. Ok. Sí, esta me la llevaré. Perfecto, pues ahora vamos a esperar nuestro turno en la casa. ¡Uy! Mezcla para pasteles, para hacer pastel de chocolate, René. Uy, vaya que llevo cosas. ¡Oh! Ya es mi turno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica. Es un gusto atenderle. ¿Encontré todo lo que buscaba? Genial. Ponga sus cosas por aquí, por favor. Muchas gracias, señorita. Le pongo por aquí todo. Realmente hoy compré mucho. Le voy a dejar esto en la canastita. Ok, voy a empezar a cobrar. Tienes sus compras. El pan vamos a pesarlo. Perfecto. 50 pesos. Muy bien, continuemos. ¡Ay, Dios! Muy bien, ahora lo meto todo en una bolsita. ¡Ay, ese yogur siempre se cae! Cuénteme, señores. ¿Es la primera vez que visita My Mini Market Bailada? Sí, la verdad que sí. Y me encantó. Todo está súper organizado y muy bueno este Mini Market. Me encantó. ¡Ay, René! Olvidamos pagar los chicles. ¡Ay, la verdad que sí que hice un gran súper! Tenía muy vacío la despensa. ¡Qué bueno que le gustó! La verdad es que sí es nuevo y le está yendo bastante bien Ya nada más acabo con esto y le cobro Muy bien, ¿quiere pasar para acá para que le cobre, por favor? Ya estoy lista y lo bueno es que traigo un cupón de descuento, se lo dejo aquí Muy bien, su total fue de... ¿ok? $6,300 pesos Y con su cupón de descuento... ¡Ay Dios! ¡Ay! Una disculpa, no le pasó nada Y vamos a hacerle el menos 25% y le salió en $5,003 pesos ¿Su pago va a ser en efectivo o con tarjeta? Voy a pagar con tarjeta y aquí le dejo su propina, muchas gracias Estuvo muy bueno el servicio y todo, volveremos Mi tarjeta voy a pagar con... con esta voy a pagar Así que aquí tiene la tarjeta ¡Ay! Muchísimas gracias, a ver... vamos a ver ¿Puede poner el pin? Genial Su pago ha sido completado Aquí le dejo su tarjeta y... esperen... denme un segundo Le doy... ¡Uh! Su factura Esta sería su factura ¡Ay! ¿La tarjeta? ¡Ay! Tranquila, aquí está, no le pasó nada ¡Ah! Gracias, los agarro y déjenlos checo Ok, menos el 25% Y este, veámoslo ¡Perfecto! ¡Ya está! Pues, súper bien, nos vemos luego Mi amor, es que ya pagué, ya no te lo puedo comprar Disculpe, ¿me darías el carrito? ¡Ah, claro! Este le gustó a su niño, ¿verdad? ¡Claro! Sí, mira, sí Ah, aquí le dejo el dinero Sí Sí Ah, agarro el dinero Perfecto Y aquí se lo dejo ¿Y eso sería todo? Pues, le dejo su compra Se la voy a poner en el carro Su pollo Y su verdura ¡Ya está! Fue un placer atenderla en My Mini Market Bailara ¡Adiós! Ok, muchísimas gracias, nos vemos luego ¡Toma, mi amor! ¡Adiós! Ay, tengo hambre, René ¡Ay, mira, René! Podemos comer Voy a dejar aquí el carrito Uy, es buffet Lo voy a pedir yo misma A ver Menú Ok, ok, ok Voy a querer una hamburguesa Y un refresco ¿Qué quieres tú, René? Una tarta de huevo Y un refresco ¡Ew, el guano! Y lo pago ¡Pim! Bueno, ahora sí Ahora a prepararlo ¡Ya llegó, René! Toma tu tarta ¡Am, am! Ahora sí ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! Mira Yo tengo una, René ¡Oh, mira! Acá hay donas y café Perfecto para un postre A ver, veamos ¿También es buffet? Sí, perfecto Así que, veamos Vamos a pedir algo ¿Qué se te antoja, René? Mmm, a ver Escojamos algo Yo creo que sería bueno Este panquecito ¡Pum! Y yo voy a querer Esta galletita ¡Ah, ah, ah! Se muere Aquí está Y revive Ya está Súper bien Esto es lo que me voy a comer Y ahora me voy a preparar Un cafecito Perfecto Ok, un poco más Y listo Ahora sí A servirlo Perfecto Delicioso Ahora comete tu galletita Amiguitos Espero que les haya encantado este video Si les gustó Denle like Y aparte Denle muchísimos likes Si quieren ver la segunda parte Si es que les gustó mucho A mí me encantó Y bueno, no olviden Suscríbanse al canal Denle like Compartan Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Adiós Suscríbanse aquí Para ver más contenido Como este Adiós 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 Adiós